Mi nombre es Jennifer Escobar y tengo 29 años. Hace cuatro años que practico Kendo. Yo decidí ser consultora Natura porque encontré que la causa social que también tiene Natura son productos que no son testeados en animales. Con las ganancias Natura compré mi implementación del deporte al cual yo practico. A mí me ayuda ser consultora Natura para cumplir cualquier sueño que me proponga, no solamente para comprar mis implementos de Kendo, porque cuando ya compré mis implementos dije, ¿y ahora qué hago? Quiero viajar por el mundo. He ido a Perú, este año fui a Grecia y solamente con plata de Natura.